Con 15 minutos, ¿qué está pasando en Vía del Salvador? Volvemos desde la Vía Panamericana, Rocío Pachari, adelante. Ahorita quedarte con él. ¿Qué está pasando, Nicolás Perla? En minutos vamos a poder observar cómo es que se rinde homenaje a la gran Chabuca Granda con un video que gracias a la tecnología une a nuestro tenor Juan Diego Flores y a Chabuca Granda. Vamos a escuchar parte de lo que dice la presidenta del proyecto Bicentenario, Gabriela Perona. Este trabajo cuenta con el apoyo del proyecto especial Bicentenario de la Presidencia y el Consejo de Ministros, pues es una obra que contribuye a la formación de una identidad en el que las mujeres han sido y siguen siendo protagonistas de nuestra historia. Esta no es solo una forma de reconocer y celebrar su legado, sino de impulsar el arte y la cultura como grandes soportes para el diálogo y la sanación, ambos urgentes hoy en nuestra nación. Todos los beneficios que se obtengan de este hermoso proyecto serán para Sinfonía para el Perú, programa de educación musical y transformación social que preside el tenor Juan Diego Flores y que viene impactando en la vida de niños a nivel nacional. Los nuevos avances de la tecnología digital han hecho posible que dos de las figuras más importantes del Perú, separadas por el tiempo, pero unidas por la música y el amor a su patria, puedan juntar sus voces y hacer realidad un proyecto único. Esta nueva edición de Bello Durmiente es el resultado del esfuerzo que involucra un exhaustivo trabajo de producción musical y restauración digital para traer al siglo XXI una joya de nuestra música que se grabó hace más de 50 años, como si fuera hecha hoy mismo. Hemos traído este videoclip a este recinto como una manera de agradecimiento por el trabajo que todos ustedes vienen realizando por el Perú. Muchas gracias. Bien, entonces es una homenaje que se realiza hoy en un día especial a médicos y enfermeras Perla Nicolás que están aquí desde marzo, muchos de ellos sin ver a su familia porque están al cuidado, cuidando a pacientes que están con COVID-19. Recordemos, son tres torres de esta villa panamericana de salud. Está prestando estas instalaciones para que se proyecte este video. Son 1.505 pacientes que se encuentran aquí en tres torres y son más de 10.500 que han sido dados de alta tras superar estos síntomas. Y hoy día es el homenaje a ellos. Los pacientes que están en el interior también van a tener la proyección por un circuito cerrado. Y vamos a mostrarles en minutos este video gracias a la tecnología de Bello Durmiente, un poema muy especial. Vamos entonces a ser partícipes de este emotivo videoclip, una letra, un poema dedicado a nuestro país que ya lo mencionaba. ¡Gracias! 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 El medio manto de tu costa, que al subir por los cerros en colores se torna. Me empinaría en tu más alta cumbre para estirar mis brazos y abrazarte. Y en esa soledad pedirte humilde, que devuelvas mi beso al yo besarte. Y es un derroche de amor del suelo mío. Ahí tenemos la proyección, Perla Nicolás. Esta es la Villa Panamericana de Salud. Un homenaje a la grancha Buca Granda, a la tecnología UZDE, las voces de Juan Diego Flores. En este homenaje a médicos y enfermeras que están en primera fila en esta pandemia. Te amo, Perú. Y recorriera toda la gama de verdes que te adornan. Y el gris soberbio manto de tu costa, que al subir por los cerros en colores se torna. Me empinaría en tu más alta cumbre para estirar mis brazos y abrazarte. Y en esa soledad pedirte humilde, que devuelvas mi beso al yo besarte. Y es un derroche de amor del suelo mío. Y es que ese hijo del sol, el Perú mío, es un gigante al que agullan sus anhelos. Me llamo un vientre que sueña frente al cielo. Este es un sueño, comparte tres amadas, de la exluta costa ilusionada. De exuberante la selva apasionada, y una tímida sierra enamorada. Y es un derroche de amor del suelo mío. Y es que ese hijo del sol, el Perú mío, es un gigante al que arrullan sus anhelos. Bello durmiente que sueña frente al cielo. Te amo, Perú. Y recorriera toda la gama de verdes que te adornan. Y el gris soberbio manto de tu costa, que al subir por los celos en colores se torna. Me empinaría en tu más alta cumbre, para estirar mis brazos y abrazarte. Y en esa soledad pedirte humilde, que devuelvas mi beso al yo besarte. Generoso Perú, bello durmiente. Bien, entonces este ha sido un homenaje a los médicos y a enfermeras. Perla Nicolás, que están en primera línea en esta pandemia, en este lugar también especial. Vamos a conversar brevemente con Fiorella Molinelli, Presidenta Ejecutiva de Salud. Hemos escuchado estas voces hermosas, Chabuca Granda, inmortalizada, cantante, y cuyos temas también han sido traducidos y cantados en diferentes idiomas. Presidenta, ¿cuál es el mensaje que se tiene? Tenemos acá las cifras que continúan en aumento, pero también en algunas regiones del país no hay cantidades de muertos por día. Pero, ¿cuál es el mensaje que se quiere transmitir? Sí, antes que nada, este es un homenaje muy emotivo, conmemorando los 100 años de nuestra patrona cultural, la gran Chabuca Granda, que nos ha hecho revivir con pasión lo que hoy estamos viviendo miles de peruanos. Estoy segura que si ella estuviera viva, estaría escribiendo la letra y música dedicada a estos héroes que dedican su vida día a día por salvar muchas vidas. Efectivamente, estamos aquí en la vía panamericana, donde ya se han atendido más de 10.000 pacientes, donde ya se han dado de alta a casi 10.000 pacientes que han visto con felicidad regresar a casa y encontrarse con sus familias después de haber pasado por esta dura lucha contra el coronavirus. Así como el modelo de la vía, que ya tiene más de cinco meses funcionando, estamos siguiendo este gran ejemplo en todo nuestro país. Presidenta, brevemente, ¿cuántas camas se van a ampliar en estos días? ¿Cuál es la proyección? Sí, como es salud, ya el día de hoy tenemos casi 19 villas, tenemos 19 villas, tenemos otras seis más que se están habilitando. Vamos a superar pronto en modelo de villas 5.000 camas, que se agregan a no solamente las camas hospitalarias que tenemos en todo el Perú, a las más de 10.000 camas hospitalarias, 4.500 bajo el modelo de villas, pero también a todas las UCI que hemos implementado, ¿no? Más de 600 UCI y como es salud, vuelvo a repetir, hemos puesto todo nuestro esfuerzo, no solamente el personal asistencial, sino también el personal administrativo, tratando de desplegar modelos de villas para atender a nuestros pacientes leves y moderados en esta dura lucha contra el COVID. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, Perla Nicolás, esto es un trabajo que está realizando el proyecto Bicentenario también, y es salud en este caso, es un homenaje que se les está rindiendo. ¿Cómo estás, Gabriela? Cuéntanos, por favor, ha sido un tema bastante emotivo, la tecnología ha hecho que podamos ser partícipes de esto. Sí, este es un homenaje, en realidad, que ha generado el tenor Juan Diego Flores por los 100 años de Chabuca Grande. Este es parte de un nuevo proyecto que busca rendir homenaje a nuestra cantautora peruana. Y en esta oportunidad, en el centenario de Chabuca, lo que hemos querido es traer este video, este videoclip que ha sido estrenado en la mañana en los canales de Sinfonía para el Perú, que es este proyecto de transformación cultural liderado por nuestro tenor. Y hemos querido traerlo a manera también de agradecimiento, de una pausa cultural emotiva para nuestros médicos, como una forma de agradecimiento por el trabajo que vienen realizando en esta situación. Perfecto, muchísimas gracias, Gabriela Perona y Fiorella Molinelli. Los médicos también y enfermeras que ustedes están teniendo aquí en pantalla, son los que están aquí viviendo y atendiendo pacientes que luchan contra la COVID-19 en estas tres torres de esta vía. Con esta imagen, entonces, Perla Nicolás, un poco de ánimo en medio de esta pandemia, regresamos a Estudios Centrales. Un homenaje bien merecido para todos ellos en la voz extraordinaria e inagotable de Chabuca Granda, junto a Juan Diego Flores, que esta noche nos ha deleitado y para él de haber sido todo un honor. Sin duda. La tecnología, miren lo que logra la tecnología. Y justo pensaba eso, ¿no? En realidad aquí un homenaje a los pacientes de COVID, un homenaje al personal que está en primera línea, un homenaje a la gran Chabuca Granda y también a Juan Diego Flores, que ha hecho un trabajo extraordinario. Gracias a Rocío Pachari. Por cierto, a las 9 de la noche no se pierda aquí, vía TV Perú, retablo a Chabuca. Es una de las dos producciones que TV Perú ofrece para valorar precisamente el legado de esta gran artista. Y la segunda producción que les vamos a presentar esta semana es el día sábado a la 1 de la tarde, Chabuca Granda, Confidencias. Esta semana estamos peruanistas.